Algunas personas después de actualizar a iOS 16 encontraron que iPhone no prende la pantalla pero está prendido. ¿Qué hacer si nosotros se encuentra en esta situación? Mira el vídeo. En primera forma, entrar modo de recuperación iPhone en un clic. Haz clic en empezar, reparación estándar. Después de descargar el firmware que acepta modelo de iPhone y haz clic en iniciar. La reparación dura 8 minutos aproximadamente media. Y todos los pasos no va a borrar ningún datos. Forma 2. Usar Raybot con reparación profunda. Entrar en modo de recuperación directamente. Y este paso no es difícil. Y haz clic en empezar, selecciona reparación avanzada. Atención, este paso va a borrar todos los datos de iPhone. La reparación dura 10 minutos y su iPhone se reinicia. Activar iPhone segundos preferencias. Método 3. Repara iPhone con iTunes. Restaurar iPhone. Restaurar iPhone. Este método también elimina todos los datos del móvil. Después de restauración, iPhone se reinicio y necesita activarlo con sus preferencias. Decosibol LAслиin. Por hoy ya지를 adaptarse el móvil. Tenershirt del móvil en elура. La tutoría de hoy ya he terminado. Hasta la próxima! Gracias por ver el video.